Aquí no nos ha pasado que de repente pare nuestra cerda y al tercer día o cuarto día empezamos a ver a nuestros lechoncitos que se le empiezan a pelar lo que son sus manitas, se le empiezan a inflamar e incluso los casquitos también se les hinchan. ¿A qué se debe eso amigos? Pues realmente hay que tener el cuidado porque los lechones cuando nacen son muy sensibles. Cuando nosotros tenemos un piso duro, un piso rasposo, ¿qué provoca eso? Pues prácticamente de que sus articulaciones se les hinchen y ahora sí que le lastima a él. También realmente porque está muy rasposo el piso, ahora sí que ellos se pelan y le provoca una herida. Eso les incomoda, eso causa dolor, eso atrasa en su desarrollo de un lechón. ¿Qué debemos de hacer amigos? Lo esencial es, bueno tenemos ahora sí que ponerle algo de plástico, piso de plástico, pero ¿qué pasa? También está caro. Hay que solucionar el problema para que no se los agrave porque recuerden ya teniendo los lechones es sinónimo de dinero, es sinónimo de que pronto vamos a vender y vamos a recuperar la inversión que tenemos en ello. Entonces hay que cuidarlo, hay que cuidarlo en la recta final. Aquí en Granja San Lucas siempre ahora sí que tratamos de reciclar lo que ya no se usa para lo que fue hecho. Pues amigos aquí tenemos muchas carpinterías en las zonas donde se ubica Granja San Lucas y la verdad que el desperdicio de la madera, lo que es el acerrín prácticamente a los carpinteros ahora sí que les causa un problema, tienen un gasto, tienen que irlo a tirar ahora sí que a la basura. Entonces ¿qué pasa? Tenemos acuerdos amigos y aquí ocupamos lo que es el acerrín. Si ustedes pueden checar estos lechones prácticamente a ocho días de haber nacido, están súper, súper tranquilos, ahora sí que no tienen problema de raspaduras, no tienen problema en sus plantillas, en sus pezuñas, están súper, súper bien. Amigos recuerden hay que buscar alternativas, si no tenemos para comprar lo que son pisos de plástico, bueno caramba, a lo mejor en tu zona cascarilla de arroz pudiese ser otra opción, ¿sale? Algunos por ahí le ponen lo que es arena, arena finita, arena de río, también puede servir, ¿sale? Aquí la cuestión es que nuestros lechones estén muy bien, que estén sanos, que crezcan vigorosos y que no tengamos problemas, problemas que nosotros podamos, podamos corrupcionar. Si pueden checar aquí, ahora sí que de esta manera nosotros evitamos esa parte. Muchas veces dicen ¿para qué poner ese acerrín? Evitamos humedad, evitamos que nuestros lechones, ahora sí que sus manitas, sus casquitos, ahora sí que se lastimen y provoque, ahora sí que dolor en ellos y un atraso en su desarrollo. Como bien, ahora sí que, como siempre les digo amigos, Granja San Lucas está en las redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok, búsquenos como Granja San Lucas y en Instagram aparecemos como San Lucas Granja. Amigos, como siempre les digo, el venado les ahora sí que comparte con ustedes todas y cada una de las vivencias que tenemos aquí en el área de cerdos de Granja San Lucas, la decisión si lo haces o no en tu granja es tuya. Amigos, nos vemos en el próximo video, su amigo el venado.